Esperamos que este día, unidos de corazón, la familia Santa Cecilia, gocemos de este folclor. Muchas gracias a los padres por su gran colaboración, viviendo desde casa la alegría de este folclor. Y recuerden, unidos siempre con el corazón, Santa Cecilia. El Tolima es tierra firme, es la cuna de San Juan. Su folclor es muy alegre y bagué su capital. Hoy los niños se visten de folclor. Los invito a disfrutar de este hermoso videíto. ¡Que vivan las fiestas! Los niños de Pejadín, los queremos taludar. Vamos a celebrar el folclorito del riteo musical. ¡Ven a suerte! ¡Que vivan las fiestas! ¡Que vivan las fiestas! La reina es una nada más, y es la reina pura, reina linda, linda, pago. Es la rara, que vivan la fiesta, que vivan Bolívar, que vivan los barbóres, para acá también. Tienen los binetes, y sus cabañetes, y el agua ardiente, pues no lo iba a creer. Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña de casa se porta con aguardiente. ¡Son Pedro! En mi tierra toda hay gloria, cuando se cante el croco, cuando se cante el croco, si es que se va a bailar el mundo pa' ese foco, y vamos cantando, y vamos bailando. Con tu orita de ría, le venimos a casa, le piense a la radio, para socogió, para sacó, 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 sacó. ¡Hija, sacó! ¡San Pedro! Yo me bailo en mi guadina, con mi morena, con mi morena, al arroyo de las aguas del Magdalena, del Magdalena. Las mujeres de mi tierra son como lindas palmeras, y sus ojos resplandecen como dos grandes estrellas. Las mujeres de mi tierra son como lindas palmeras, y sus ojos resplandecen como dos grandes estrellas. ¡Feliz día, Eliseo! ¡Feliz día, Eliseo Musical Santa Cecilia! ¡Que viva! ¡Feliz día, Eliseo Musical Santa Cecilia! ¡Feliz día, Eliseo Musical Santa Cecilia! para todos los papás que bonitas fiestas las que celebra San Juan todos las queremos porque nos hacen gozar de toda la reina, reina, una nada más y es la reina pura, reina, linda, linda paz ¡Sí, San Juan! Que vivan las fiestas, que viva el Tolima vivan los tambores, maracas también vienen los jinetes en sus cabañetes pegando aguardiente por todo Ibagué que viva el Tolima que viva el Tolima que viva el Tolima ¡Sí, que viva! ¡Sí, que viva el Tolima! ¡Sí, que viva el Tolima! ¡Musti ama esto! ¡Sí, que viva el Tolima! 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 y los invito a disfrutar de este hermoso videito para todos los papás y los del天 del Trabajo de 2022 y los desastres ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!